Muchachonas, muchachones, ¿qué creen? Les tengo un notición machín, 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 a toda mi gente regia. Nos unimos, vivimos una etapa preciosa, muy preciosa. El cantante de regional mexicano Cristian Nodal se presentó en la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes con dos llenos totales. Previo a su segunda presentación, le otorgó una entrevista para Televisa Espectáculos donde finalmente, ¿Cómo se encuentra tras la cancelación de su matrimonio con Belinda? Era como que alguien fuera el culpable, ¿me entiendes? Yo quería que dejara las cosas así. El 13 de febrero pasado, Cristian Nodal nos dejó con la boca abierta y el corazón roto al dar a conocer que su relación y su compromiso con Belinda habían llegado a su fin. Ninguno de los dos cantantes abordó el tema tal cual. Nunca nos explicaron los motivos o las razones de su ruptura. Sin embargo, ahora el intérprete de Dios Amor sí reveló que su relación con Belinda fue una de las mejores etapas de su vida. Aún así, Cristian agregó que con Beli tuvieron momentos buenos y momentos malos, pero no especificó cuáles fueron unos y cuáles fueron otros. Lo cierto es que Cristian Nodal nunca quiso que alguien se llevara toda la responsabilidad de su ruptura. Cristian aseguró que a pesar de todo, la gente siempre trataba de malinterpretar las cosas. En cuanto a los señalamientos que ha recibido, él mencionó que a sus cortos 23 años de edad ha tratado de tomar las mejores decisiones, que ahora lo que realmente le importa es seguir aprendiendo de la vida. Sobre esto, el cantante también añadió, A mí no se me olvida que tengo millones de seguidores. A la gente se le olvida que soy humano y que tengo solo 23 años, que estoy aprendiendo. Pero la vida me está haciendo un buen maestro. A sí mismo, Cristian reiteró que no quiere hablar más del tema de Belinda, pero sí mencionó que siempre le deseará lo mejor a la cantante pop. Cristian dijo que ni de Beli ni de dinero quiere hablar, ya que salen demasiadas historias con una sola palabra que él mencione, que lo que ellos expusieron en su momento como pareja fue muy bonito, y que eso es lo que los fanáticos deberían de recordar. Mientras tanto, durante una entrevista para el matutino de Televisa Hoy, Cristian confesó si acaso existe la posibilidad de una reconciliación con Beli. Con sus propias palabras, el cantante únicamente mencionó, Ya no va a haber boda, pero está todo bien, está todo en orden. Lo cierto es que esas cosas son privadas. Pero a ver, uno de los temas que más nos han llamado la atención en los últimos meses han sido los tatuajes de Cristian Nodal, principalmente el enorme tatuaje que tenía en el pecho de los ojos de Beli. Ahora, por primera vez después de mucho tiempo, Cristian aseguró que los tatuajes le apasionan demasiado, que por esta razón todo el tiempo se está realizando uno, y que a futuro pondrá una tienda de tatuajes. Cuando la reportera le preguntó acerca del tatuaje de Beli, Cristian Nodal confirmó que él tenía tatuado unos ojos. Obviamente no dijo de quién, pero ya todos sabemos la historia. Cristian contó que él se modificó ese tatuaje, poniéndole unas alas encima. Y es que durante muchos eventos pudimos ver a distintos medios de comunicación, casi casi tratando de quitarle la camisa a Cristian, para ver qué tatuaje se había puesto encima de los ojos de la bella cantante. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.